Grupo Cero Televisión Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niña Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento De la mañana Por vivir Por vivir más de los cien 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 Así que vamos a ver Mujer Entre crepúsculos Mujer Mujer La azucarada Mujer 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 Madera Mujer 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 Discreta alegría de saberme vivo Hoy amo la vida en general Y los pequeños pastos verdes En el sosiego de la tarde Como bandera a vivir enarbolando Mi propia piel como bandera Como bandera a vivir enarbolando Mi propia piel como bandera Como bandera a vivir enarbolando Mi propia piel como bandera Como bandera Muchas gracias Linda canción Y ahora vamos a hacer Es que estoy retomando las canciones De Kepa Esta es una canción de Inyos grises por ejemplo Vamos a ver como es Esto lo voy a poner por ejemplo Bueno, no sé Una cosa muy simple Quisiera saber a mi como me va A mi como me va Tal vez me vaya bien Tal vez me vaya bien Tal vez me vaya bien Pero al no darme cuenta Feliz no puedo ser Tal vez me vaya mal Tal vez me vaya mal Y sin darme cuenta Y sin darme cuenta Y sin darme cuenta No lo podré remediar Escucho por la radio Como cantan mis canciones Mi amada Mi amada me bendice Mi amada me bendice Porque famoso soy Pero yo me pregunto Ay a mi ¿Cómo me va? Tal vez me vaya bien Tal vez me vaya bien Tal vez me vaya bien Tal vez este dolor No signifique nada Tal vez me vaya mal Tal vez me vaya mal Tal vez esta alegría No me pertenecerá Mi amada me dice Mirándome a los ojos Ay que bello eres Cuando desapareces Y cuando estás dormido Pareces muy contento Y al levantarte jimes Por un dolor ahí Y al levantarte jimes Por un dolor ahí Ya no te entiendo Cuando llego a escribir Mejor muerto que vivo Para hacerte feliz Escucho por la radio Como cantan mis canciones Mi amada me bendice Porque famoso soy Pero yo me pregunto Y a mi ¿Cómo me va? Una cosa muy simple Un poema de Miguel Oscar Menaza Bueno, la canción, la verdad Y ahora voy a intentar hacer esa Otro intento Muchos intentos El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa Que cada tanto aflorar Y grita enloquecido Es ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Delirio y fuego Danza de ese compás Que viene, te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel Te tratarás A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Ella, llena de furia Lo comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos Pero lejos, muy lejos De la zona El corazón humano No puede con la bestia El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Se llama Pepe y el sexo Bueno Lo seguiremos Lo seguiremos practicando Como pueden ver Y después vamos a hacer Tengo Tengo Bueno Voy a hacer también una de niños grises Que se llama Menos uno Música Cuando morías Aún vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo Era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi 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 muerte Recuerdo tus ojos A mi edad llenos de fe Mi muerte 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 Al vue Mi muerte Breve relato de tu infancia Calofando ciego en tus ambiciones Descubrí el universo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo de la luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Palabras de tus palabras Sigo soñando el cuento aquel Donde todo era Todo era mal Acerrado a tu manera De decir las cosas Guardo silencio Guardo silencio Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Menos uno Un poema A mi padre Muchas gracias Muchas gracias Mejor aquí cantando Que Ahí afuera Que en la calle diluviando No, no creo que diluvie No tiene pinta de verlo ¿No? ¿Sí? Ese era helicóptero Una multitud que quiere entrar Tengo destinos Y tengo soledades El tiempo Las caricias de la noche El habla la sonrisa De los tiempos El silencio de la noche Los sueños Melancóricas serenatas A los muertos A mi padre enloquecido de amor Solitario Sin nada grande que dejara nadie grande Porque todo lo grande estaba Su niñez A las orquestas serenas de la tarde Ese bando me han tocado Solo por mí Al mediodía bajo el sol De Pompeián Arraba de los compás Al tango inolvidable Por eso siempre pienso en volver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente En el plano Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Para siempre Tengo destinos Y tengo soledad Y ahora tenemos algunos poemas De Villanos Carmen Aza traducido al francés Por nuestra amiga Claude Lupi Y bueno Me voy a animar a cantar Algunas Vamos a empezar con este A ver qué tal A ver qué tal Que transforme Ma propre chair en ver Je ne sais rien De la magie Qui transforme Ma propre chair en ver En tombant à Madrid Fuyant ma patrie Plus qu'un chemin Plein d'aventures J'ai choisi la poésie J'ai choisi le chemin De la magie De la magie N'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres Mais c'est bien C'est bien C'est bien La phrase a besoin La phrase a besoin pour continuer De la magie C'est bien À la magie 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 De la magie De la magie De la magie Je commence De la magie De la magie De la magie De la magie Par le manque Par le manque D'amour Entouré ton corps C'était bon de voir Comment tu mourrais Entre la blanche Et culme De ta rage A plus de moi-même Corporel Même avec mes paroles J'ai aimé ton côté Et je t'ai sauvé A plus de moi Corporel Même avec mes paroles J'ai aimé ton côté Et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Athlète de moi-même Muchas gracias Bueno, y seguimos Nous sommes infiniment étendus Parce que notre tâche est de tendre le soleil Nous pouvons joyeusement sur la terre Faire des gestes terribles de provocation Et nous allonger doucement Sur la terre Ils nous montreront des pierres précieuses Ils nous tendront des filets de soie sauvage Et des peaux naturels L'un d'entre nous De l'océan Indien Des femmes étrangères Ils nous réciteront des poèmes par haut-parleurs Ils nous montreront à la télévision Au circuit fermé Les inconvénients de la vie à l'air libre Les orages à l'air libre Peuvent assombrir pour toujours Le regard de certains enfants enchantés Ils nous parleront de l'importance de l'épargne L'église interviendra Ils nous livreront leur femme En échange du silence Ils nous lanceront des fleurs Des pierres Des coups de feu Des coups de feu au cœur À la terre Mais nous 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 serons infiniment étendus Parce que notre tâche Et le temps de le soleil Nous couvrons joyeusement sur la terre Faire des gestes terribles À la provocation Et nous allonger doucement Sur l'herbe affreux Nous serons infiniment étendus Parce que notre tâche Et l'attendre le soleil Nous pouvons joyeusement sur la terre Faire des gestes terribles De provocation Et nous allonger doucement Sur l'herbe affreux 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 Quand il ne reste plus d'autre chemin Balvécier Même petit à petit Commencer à dire Commencer à dire Premièrement Premièrement Un mot solitaire Après, après Le mot viendra Le souvenir Et les mots du souvenir Qui nous rappellent le mot Trois blancs Trois blancs Pleuants Plein de peur Ne pas cesser de dire J'ai commencé à tomber Par une ruche du destin Je me voyais tomber Parfois Je tombais comme la neige Lentement Plus que tombé Le véritable jeu Était De voler Parfois Le volet C'était tombé Violemment Contre le néant Contre la terre Contre une femme Bête Bête Condamné A mourir Faites Ma mère C'est la main J'étais libre Autant Que j'ai voulu De temps De liberté Je me suis rempli Les mains Et les yeux De violentes misères La solitude Et la fin Dans chaque liberté Prenaient possession De mon esprit Et je ruminais La liberté Comme si la liberté C'était une pâture sauvage Et moi un faube Liberté Inutile Liberté Je mordais Une fois de plus Ce vide Et sortais Dans la rue Les marchands Me regardaient D'un mauvais oeil Et quelques amis Me disaient Tu es en train De l'écrire Si tu continues Comme ça Ça t'amènera Au silence Et un après-midi Tu mourras Et un après-midi Tu mourras Morts Je les regardais Abêtis Sans comprendre Ils ont enveloppé Mon corps Dans des vêtements Délicats Comme jamais Personne Personne De moi M'avait pu Et ils se criaient Les uns Aux autres La liberté Vidaient En lui La liberté Est morte La liberté Est morte Vivait Dans lui La liberté Est morte La liberté La liberté Est morte La liberté La liberté Est morte La liberté Est morte Elle est tombée Sur notre corps D'hier La liberté La liberté Est morte La liberté Est morte La liberté Nous Nous Importons Avec nous La lettre Celui Qui Ne se Contamie Pas Pas ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y para terminar... ¡Suscríbete al canal! En una sociedad ¡Suscríbete al canal! 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 online para todos bueno como siempre para todos poetas despiertos en acción, así que seguimos con las actividades, un abrazo grande a todos y hasta la semana que viene, adiós